Para Estadio Producciones Presenta Burton ha cedido a Smith Este se va y pasa a Johnson Que devuelve la pelota Hace un quiebro De tacón Casi centra Pasa Y Johnson Gol Sí, sí, gol Tira Rowe La pasa Jerónimo No tiene ni puta idea la pisa Vaya selección Nosotros éramos mejores Pero bueno, me voy a centrar en lo que estoy Sí que se van de chorra Este precisamente era el más malo de todos Se la pasa a Antonio Antonio le da tacón Ay, tacóncito La pasa en profundidad Se va, se va ¿A qué mete gol? Claro, no te jodas Cualquiera Detrás a Washington Va a seguir una de las que ruedas de calcillas Que no queda atrás Cae, caes, caes Ya caes Estupenda jugada de Gorineski El jugador polaco de origen alemán Nacido en la abilísima ciudad de Gendask De padre checo y madre húngara Recoge ahora el balón Stoyoski Que pasa a Gorineski Antiguo jugador del Valladolid El equipo del estado de Baviera Región de Alemania Famosa por su codillo de cerdo Con chukrut y cervezas Recibe el balón ahora Klosnoski En una jugada maestra Que recuerda aquella otra Del año 68 En el estadio de Patalina ¡Gol! 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 Gracias.